Hola, soy Jennifer y hoy queremos compartir con usted información acerca de lo que es el coronavirus y cómo hablar con los niños acerca del coronavirus. Conmigo está Carol Cabral que es una psicóloga escolar. So, Carol, dinos un poquito de lo que tú haces en las escuelas. Gracias, Jenny. Pues como dijiste, mi nombre es Carol Cabral. Tengo 10 años de experiencia trabajando con una psicóloga escolar en el condado de Los Ángeles y en el condado de Orange. En lo personal tengo a dos niños, dos varoncitos, uno de cuatro años y otro que va a cumplir dos años. Y bueno, por medio de la conversación hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que conocemos, acerca del coronavirus y también en lo personal acerca de lo que estoy experimentando como madre psicóloga. Muy bien. ¿Por qué no empezamos hablando acerca de lo que es el coronavirus? El coronavirus es una familia de enfermedades que incluye la gripe común, la que quizás a muchos de nosotros nos ha dado en el invierno y se pasa de persona a persona. El COVID-19 es una nueva clase de virus no ante experimentada en los humanos que es parte de esta familia. Y como es nueva, no hay medicamentos ni vacunas de un tratamiento establecido para las personas que contraen este virus. Y como se ha propagado tanto, ha llegado hasta el nivel de pandemia mundial. Por esa razón, nosotros como adultos hemos experimentado tantos cambios en nuestros entornos y hemos quizás tenido dificultades tratando de entender lo que está pasando. Así como los adultos lo han experimentado, también los niños los han experimentado. So, Carol, ¿cómo están o quizás han experimentado esta situación difícil los niños? Bueno, hablando de los niños, vemos que ellos han sido separados de muchas cosas, cosas que ellos están acostumbrados. Por ejemplo, han perdido el acceso a la escuela, a veces no tienen la habilidad de socializarse con otros niños de su edad, no tienen acceso a cosas como ir a parques de diversión, o a ir al parque, salir a comprar la comida. Las cositas que hacemos diario vivir en la familia. Y por la pérdida puede causar un poquito de frustración, a veces enojo, tristeza. Y si sigue esto así y los niños no están lidiando con ello en una manera sana, puede llevar a depresión o ansiedad. Son cositas importantes de notar antes de que pase a ser algo más grave. Sí. Ahora que ya sabemos lo que es, ¿por qué no hablamos acerca de unas sugerencias al hablar con los niños acerca de esto que se ha hecho algo tan difícil para muchos de nosotros? ¿Cuál sería la primera sugerencia para los padres al establecer estas conversaciones? Pues como padres creo que es importante buscar información acerca del coronavirus en sitios que sabemos que dicen y son verdaderos. Por ejemplo, el sitio del CDC. Sí, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedad. Estos sitios tienen información nueva acerca de lo que sabemos del coronavirus que ustedes pueden usar para presentárselo a sus hijos para que ellos tengan un mejor entendimiento de lo que es el coronavirus. Y creo que ya sabiendo lo que es el coronavirus, podemos entonces decirle a los padres que están en una buena capacidad para hacer esas preguntas acerca de cómo se sienten los niños durante estos tiempos, qué sentimientos han surgido en ellos mismos o qué saben acerca del coronavirus y el COVID-19. O aún si hay algunos miedos o dudas que ellos estén experimentando. Y no solo hacer esas preguntas para también escucharlos, para que ellos tengan la seguridad y la oportunidad de desahogarse y hablar acerca de todas estas cosas. Así como nosotros los adultos, los niños están experimentando estas cosas y se están haciendo historias en su mente acerca de lo que es esto y el porqué de las cosas. A veces esas historias que se forman entre ellos mismos no son cercanos a lo que está pasando realmente en sus entornos. La habilidad de hablar acerca de estas dudas, estas preguntas con los padres, les ayuda a los niños a crear un narrativo en su mente que es más sano, más positivo y más allegado a lo que es la verdad. También el hablar de sentimientos ayuda con la regulación de sentimientos y aún el estar abiertos a esas conversaciones y a oír esas preocupaciones establecen los padres de nuevo como el lugar de aprecio, de seguridad, de amor y de comprensión que los niños necesitan en momentos tan difíciles. Y es muy cierto lo que dijiste, es tan importante tener ese entorno donde la comunicación fluye, donde hay una comunicación positiva entre papá, mamá y los hijos. Todos los estudios enseñan que cuando hay positividad en la comunicación en casa, hay efectos buenos. Y en lo mismo queremos establecer durante el coronavirus, queremos saber que nuestros hijos pueden llegar a nosotros con cualquier duda que ellos tengan y que nosotros podamos aclarar cualquier pregunta que ellos tengan. Es importante que nosotros seamos sinceros con ellos, no tenemos que mentirles acerca de lo que está pasando, es una realidad, está aquí por un tiempo y los niños van a tener que procesar esto igualmente que los adultos para sobrepasar esta situación. También es importante que ellos conozcan cuáles son los síntomas del coronavirus para que ellos puedan comunicarles a ustedes como padres si ellos están sintiendo alguno de los síntomas. Y cuáles son algunos de los síntomas, son a veces fiebre, tos o puede ser problemas con respiración. Ahora, cuando estamos hablando con los niños, tenemos que tomar en cuenta que hay niños pequeños y hay niños más grandecitos. Con los niños pequeños, tenemos que presentar la información en una manera básica y en una manera atractiva a esa edad. Puede ser por medio de una historia, un video o cualquier otra historia, como una historia social, para presentárselas a ellos en una manera que ellos entiendan lo que está pasando. Ya con los mayorcitos de edad, ya puedes hablar con más datos, cosas que se presentan como en el CDC. Sí, y creo que también es importante sobre todo mantener la calma durante estos tiempos difíciles y tratar de vigilar lo que están oyendo los niños o que están viendo los niños en el internet o en la televisión para tratar de no estimular un nuevo miedo o preocupaciones o frustraciones como tú dijiste. También creo que es una buena oportunidad para enseñar a los niños las medidas de higiene que son importantes siempre, como el lavado de manos con jabón, agua tibia y frotarse las manos cantando, por ejemplo, la canción de feliz cumpleaños por aproximadamente unos 20 segundos. También el aprender a dónde toser, no toser en las manos porque eso puede ayudar a la propagación de los gérmenes, sino que toser en el codo, en lo de adentro del codo flexionado. Pero creo que sobre todo tú como padre y los padres que nos están escuchando es aprender y creer otra vez y regresar al entendimiento que usted como padre es la fuerza, el apoyo, la seguridad, el lugar de amor y de comprensión para sus hijos. Y el saber que los niños pueden llegar a usted con esas preocupaciones, esos sentimientos difíciles es muy bueno para los niños que están creciendo y van a tener no solo impacto en estos momentos difíciles, sino que por años y años después. So, Carol, gracias por hablar hoy con nosotros. Sé que estaremos hablando muy pronto acerca de cómo preparar a los niños al regreso a la escuela, que será algo muy importante para discutir también. Estaremos compartiendo con ustedes también enlaces a recursos como las historias que habló Carol y algunos otros lugares informativos en el Internet que usted puede aprender más sobre no solo el coronavirus, pero también cómo ayudar a los niños durante estos tiempos difíciles. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto. Hola, soy Jennifer y queremos compartir hoy un poquito de cómo hablar. Oh my God, why can't I start? Vamos a compartir un poquito, solamente de un poquito. Ah, solamente, solamente, solamente. Solamente. Do you know this? Shhh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?